La conocí esta mañana cuando salía de misa Me cautivaron sus ojos tristes y su boca sin sonrisa Me acerqué y quise hablarle pero ella salió corriendo Pero luego la encontré en el baile y ya la estaba queriendo Todos dicen que estoy loco, que me pegó la marea Que en el pueblo la conocen por la muñequita fea La que nunca tuvo novio, la que nunca ha sido amada Me cae que la gente que habla del mal de amores no sabe nada La que nunca tuvo novio, a la que nunca he besado Me ha robado el corazón, ay, 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 y vamos a casarnos Y en una casita blanca, con un puentecito al río Vamos a vivir llenos de amor, llenos del sol y de niños Todos dicen que estoy loco, que me pegó la marea Que en el pueblo la conocen por la muñequita fea La que nunca tuvo novio, a la que nunca ha sido amada Me cae que la gente que habla del mal de amores no sabe nada La que nunca tuvo novio, a la que nunca he besado Y ha robado el corazón, ay, 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 y vamos a casarnos Y en una casita blanca, con un puentecito al río Vamos a vivir llenos de amor, llenos del sol y de niños